Mi nombre es Ronald Morales, soy de la comunidad de Cachabri. Mi clan es Dutsuak, les voy a cantar una canción que es Bribri de Bribri. Bueno, en la comunidad de Cachabri Vivo, yo conservamos mucho todavía la cultura y la tradición, como 95% más todavía, casi Bribri. ¿Nombre de los ritmos o nombre de las ceremonias? Nombre de las ceremonias que son Okupa, Cácara, Guapa. Eso proviene de, bueno, eso viene de muchos años, muchos años antes de la creación del mundo, ¿no? Y esos cantos que más allá, que vienen de generación a generación, de mis abuelos, bisabuelos, abuelos, tatarabuelos, de generación a generación. Y es Bribri original más porque yo tengo que estudiar, entender esa lengua y cantarle, porque si no llego de entender, no puedo cantar, ¿qué significa el canto que voy a cantar? Es Bribri originalmente. Bribri que hablamos, yo hablo Bribri, pero es Bribri que es como encima y es más Bribri, más allá, que solo se aprende esa lengua, sabe de lo que el otro le habla. Ok, a ver, cantarla ahí. Bribri que es, ¿Qué es eso? ¿Cómo se dice gracias? ¿Qué es eso? Pero yo no puedo practicar, yo no puedo ser un agua porque falta respeto. Solo el que lo hace es el que viene el agua. ¿Pero en su familia hay un agua? Sí, es como mi papá. Mi papá es agua y nosotros venimos por parte de la mamá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!